Renault Trucks propone el Pack OptiRoll en los Magnum y Premium DXC11 Euro 5, equipados con la caja de cambios automática OptiDriver Plus, para dotar a sus gamas de nuevas prestaciones y ventajas que nos permitan consolidar nuestro liderazgo en ahorro de combustible. El Pack OptiRoll ofrece tres grandes ventajas, la función OptiRoll, un nuevo regulador de velocidades llamado Soft Cruise y la inhibición del modo Power. El objetivo de la función OptiRoll es prescindir del freno natural del motor. Mecánicamente, esto implicará simplemente la apertura de la cadena cinemática controlando el relé delantero de la caja de cambios automática OptiDriver Plus. La función OptiRoll está integrada en el regulador de velocidades por dos motivos. garantizar un ahorro de consumo y ofrecer al conductor un uso intuitivo y cómodo. El nuevo regulador de velocidades permite unos regímenes económicos en las motorizaciones DXC11 y DXC13. El objetivo es muy claro. En relación con una determinada velocidad de consigna, autorizaremos una ligera sobremarcha de dos kilómetros por hora en las motorizaciones DXC11 y de tres kilómetros por hora en las motorizaciones DXC13, para garantizar un ahorro de combustible gracias a la reducción de la velocidad y también a la selección de los regímenes óptimos. El modo Power modifica la estrategia de la caja de cambios en el cambio de marchas. Se activa cuando se vence el punto duro situado en el recorrido del pedal del acelerador. Esto conllevará a que se establezca un régimen motor superior para efectuar el cambio de marchas. Aporta más movilidad, pero supone una leve penalización en el consumo de combustible. Por coherencia, en el pack OptiRoll decidimos inhibir esta función para evitar los consumos excesivos no justificados. En relación con las ofertas de la competencia, la función OptiRoll se define por dos puntos. En primer lugar, es una función disponible solo en el modo de regulación de velocidad, lo que significa que sin el regulador de velocidades, la función no puede activarse. En segundo lugar, está el intervalo de regulación, fijado entre más 7 kilómetros por hora y menos 3 kilómetros por hora en relación con una velocidad de consigna determinada. Este intervalo es fijo para garantizar a nuestros clientes y a nuestros conductores un ahorro en el consumo y un uso más fácil y cómodo. Los beneficios del pack OptiRoll están condicionados también al perfil de la carretera, la carga del vehículo, la velocidad comercial y la utilización del cruise control. Creemos que el pack OptiRoll puede aportar hasta un 0,9% de ahorro en los vehículos Premium Ruta y un 1,2% en los mangos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!